pero le estamos poniendo un techo a la gasolina de 900 y un techo al diésel de 800. El precio de los combustibles. Me hace mucha gracia ver que algunos medios y alguna gente en redes sociales dicen que Chávez no ha bajado el precio de la gasolina y de los combustibles. De ni modo que yo fuera a agarrar a Vladimir Putin y a Volodymyr Zelensky y decirle ya chavalos vengan, dense la mano y un abrazo y olvídense de eso y empiecen a bombear combustibles. Pero no significa que el gobierno de la república no vaya a hacer algo para proteger al pueblo de Costa Rica del impacto que están teniendo los precios internacionales. Venga, don José. Don José Manuel es el presidente ejecutivo de Recope, como ustedes saben. ¿Qué va a haber un aumento tan alto desde el punto de vista, que es un aumento que genera Arecep? Ni este señor ni yo tenemos nada que ver, ¿verdad? Pero es la metodología de Arecep que va a hacer que los precios suban muy rápidamente. Buenas tardes a todos. Señor presidente, los precios de los combustibles van a subir por dos razones. Por un incremento en el tipo de cambio que considera Arecep dentro de la metodología y por los precios a nivel internacional de los combustibles. Es importante mencionar que la metodología que tiene Arecep tiene un rezago tarifario de dos meses. Es decir, que ahora estamos viendo los precios y el tipo de cambio de junio, julio. El gobierno de la república quiere que la gasolina y el diésel no suban, en el caso de la gasolina, y estoy hablando de la super, más de 900 colones el litro y el diésel a más de 800 colones el litro y asegurarle al pueblo de Costa Rica, al productor de Costa Rica, a la señora que se sube al bus, que ante cualquier aumento más allá de 900 colones, producto de la situación global o lo que fuese en estos momentos, el estado costarricense se va a sacrificar para que no suba de ahí. Si baja, buena la hora de 900 colones, pero le estamos poniendo un techo a la gasolina de 900 y un techo al diésel de 800. En ese sentido, he instruido al ministro de Hacienda y a la ministra de la Presidencia y al presidente de Recope que preparen con carácter de urgencia una ley para asegurar que el costo de los combustibles, como lo acabo de mencionar, 900 y 800 colones respectivamente, sea una realidad y que eso sea llevado adelante o el financiamiento de eso, es que el impuesto único del combustible bajará por el periodo que sea necesario en vista de la dinámica de precios internacionales para asegurarse que el techo nunca va a ser roto. Y pensamos, es más, estamos seguros, que la tendencia va a ser de alivio una vez que pase ese periodo de dos meses de ajuste de los precios de recopio, porque ya hemos comprado más barato y hemos comprado a tipo de cambio mejor porque hemos logrado manejar el tipo de cambio mucho mejor y entonces no va a ser que se va a poner muy barato pronto, pero la tendencia va a ser de alivio y le ponemos un máximo al sufrimiento que pueden tener los consumidores.